No, aquí no llega el agua porque el director de Coramoca se le está vendiendo agua al barrio de Villa Carolina y la ingeniera que están haciendo el barrio ahí, ella no la han cerrado, o sea no la han cerrado para venderle el agua a ella, ahora han puesto dos guardias, dos guardias fijos para que nosotros no podamos venir, yo principalmente le abrí la llave y ahora pusieron dos guardias, entonces vamos a hacer una guardia, yo voy a quemar el agua hoy, porque estamos desesperados, una está allá adelante y otra aquí. Entonces le pusieron candado, pusieron guardias y nos mandaron un centavo de agua, un chien de agua. Desde el lunes en la tarde no tenemos una gota de agua y es que estamos sufriendo, es que la tapan ahí en el Campeche, ellos han ido muchas veces y se le han roto el cemento. Hace mucho, desde que la subieron a 25, a 225, antes no se iba, pero de ahí para casa, eso pasamos tres, cuatro días, ve, ahí tengo yo un filtro, pues yo no tengo una gota de agua esta bebé. Yo me digo que una envaseja chino, y ya cuando se termina ya, ve, ahí están haciendo una cosa y no hay agua, está la cosa jodona. Claro, no hay agua, pues parte y hace dos o tres días que no llega, y hoy mismo no ha llegado todavía, y eso no, cae la dos. A ver, será la sequía que hay, pero caramba, los tanques están llenos, verdad, es justo que le manden un poco a uno, porque uno también la paga, uno la paga y el agua también. Acceso sin límites